Como ya se sabe, desde hace varios meses hemos venido buscando lo que es una audiencia de carácter resolutiva. De igual manera, el día de hoy se nos dio lo que fue, se nos abrió la puerta a tener una audiencia, misma que se vio donde los mismos pertinentes que asistieron a esa misma reunión, no llevaban una respuesta concreta, ya que solamente nos dieron larga nuestras problemáticas. De igual manera, mencionar que ya estamos hartos de estar mencionando nuestros mismos problemas, solo queremos solución como Escuela Normal Real Mactumatzá. Ya son meses que hemos estado buscando una solución de igual manera concreta. En redes sociales se dio conocer una marcha que presuntamente se realizará el próximo 10 de abril, en la que se convoca a la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez con el fin de exigir a las autoridades el cierre o la reubicación de la Escuela Normal Mactumatzá. Como todo ser humano tienen derecho a manifestarse, obviamente hay diferentes formas, su forma es así, desgraciadamente pasa a atraer a mucha gente y más a uno como comerciante, porque pues a veces ya la gente no quiere salir por temor a eso, y nos beneficia también porque cuando están tranquilos pues nos generan, ellos vienen a comprar y ahora sí que nos beneficia. Vecinos de la colonia Plan de Ayala, Ampliación Norte, son quienes han organizado tal evento, puesto que aseguran que ya no toleran la situación a causa de las constantes manifestaciones de los estudiantes. Desgraciadamente ha cambiado mucho la ideología de los estudiantes. Nosotros como vecinos hemos sido afectados grandemente, porque en determinado momento nos quedamos secuestrados por parte de ellos al no poder salir. Por años, estudiantes de la Escuela Normal Mactumatzá han solicitado a las autoridades de gobierno la oficialización del sistema de internado, la convocatoria para el ingreso a la institución y la resolución de su pliego petitorio. Sin embargo, tanto sus vecinos como la ciudadanía desconocen el motivo de sus consignas. Ya no está aquí ya, que se ilusione, si es problema del gobierno, órale, si es gobierno de ellos, o ya se, o tienen algo que negociar, pues. ¿Está usted de acuerdo que retiran a la normativa? Yo siento que no, pero que ya le dieran un hasta aquí. Mira, que se tienen que estudiar, órale, ya dejen el desmadre y órale a estudiar. Ya, ya. Ahí está en el chingue, ya tiene años. Esto sí, años tiene, ya no es ahorita. No, tienen derecho. Aquí, lo que yo pediría es que el gobierno ya se ponga las pilas también y que vea y que dé solución, pues. Porque eso es lo que se quiere, que dé solución, ¿no? ¿Qué es lo que pidan? No sabemos. Pero que dé la solución, ya. Porque realmente nos afecta. No solamente nosotros, sino que todos. Para nosotros ya son delincuentes disfrazados de estudiantes. Y si es una escuela normal, rural, ¿por qué el gobierno no los lleva a zonas rurales? Aquí ya quedó dentro de la ciudad esa escuela. Asegura que los vecinos no sienten gran empatía por las acciones de los estudiantes. Y casi siempre salen a tapar el crucero, a secuestrar camiones de empresas que ellos creen que hacen bien con el hecho de que a los cuatro o cinco días estén vaciando los camiones y regalándoselo a la gente para que la gente simpatice con un movimiento que honestamente no le vemos sentido nosotros. De ser posible, solicitan a las autoridades que reubiquen la Escuela Normal Rural Mactumatzá para crear un espacio que beneficie a la comunidad. Y que esas instalaciones nos la otorgaran para un centro deportivo de alto rendimiento que nos ayudaría a que la descomposición social que traemos hoy se frenara utilizando para alejar de los vicios a nuestros jóvenes, creando esas instalaciones un centro de alto rendimiento deportivo. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.